¡Feliz año nuevo, amigas y amigos! ...de Canal UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, solamente una parte, y creo que este año va a traer temas de esa naturaleza. Ojalá que el patriotismo de todos los involucrados en este país, que es nuestro, tanto para los que nacimos aquí, como para los que lo adoptaron, como para los que nos vienen a hacernos más grande este país con su trabajo, pues se canalicen hacia un mal necesario que es pagar impuestos y que, asociado con eso, pues en las actividades que se financian con esos impuestos, haya un sentido patriótico para que el petate aguante para todo lo que hay, porque en el pasado, cada vez más, alcanzado para menos, ...y lo que hemos hecho es que cada nuevo niño que nace en este país, nace con una deuda de la cual es inocente. ...es una deuda que, por haber nacido aquí, le va a tocar pagar impuestos de las cosas que él o ella van a disfrutar, pero también de las que sus padres, sus abuelos, bisabuelos, etc., disfrutaron. ...y esa es una reflexión que quería hacer, yo no, en este segmento solamente presento al invitado, y en esta ocasión tengo el placer de nuevo de que don José Luis Arce, ...profesor universitario cada vez que se deja, y por cierto, muy apreciado por los estudiantes, ...y experto de Cepsa en el ámbito macroeconómico, y yo me siento muy honrado de tenerlo como amigo, ...ha sido un funcionario también del sector financiero, y vamos a mirar a través de sus ojos cómo siente él que va a ser 2018. ...eso haremos una vez que el canal nos invite a regresar. Continuamos, amigas y amigos, en este programa, gracias por permanecer con nosotros, ...y invito al profesor Arce, voy a decirle profesor, porque lo ha sido muchas veces y muy bien, ...a que nos cuente su visión de 2018. Pero muchas gracias, Juan, siempre es un placer acompañarles para conversar un poco de lo que viene, ...o de cómo vemos un poco que viene la situación económica del país en los próximos meses. Yo creo que tal vez para empezar con un tono un poco menos dramático, quizás sea bueno hablar un poco de los elementos positivos. Por favor. Esencialmente creo que un factor que va a marcar de manera positiva la economía costarricense del año entrante, ...año 2018, es básicamente el hecho de que el entorno internacional, ...que en algún momento preveíamos que iba a estar más, con mayor deterioro, iba a mostrar mayor deterioro, ...ha estado en realidad evolucionando de una manera todavía favorable para economías como la costarricense. Eso es bueno para el país, básicamente en dos o tres líneas. Por una parte, nuestros principales socios comerciales están creciendo de una manera relativamente saludable. Eso significa que una parte de lo que mueve esta economía, que es el sector exportador de bienes y servicios, ...va a seguir, digamos, generando ingreso y empleo a un ritmo relativamente favorable. Y el otro elemento que creo que es importante es que los precios de las materias primas, ...que hace quizás 12 o 18 meses atrás pensábamos que iban a estar mucho más altos de lo que están ahora, ...y que iban a seguir subiendo, la verdad es que la expectativa general a nivel internacional es que van a estar bastante estables. Eso significa que el regalo que recibimos del resto del mundo en el año 2015-2016, ...esa mejora de términos de intercambio, no la vamos a perder. ...no nos la van a seguir dando, es decir, no nos van a seguir dando un impulso por la vía del ingreso real, ...pero al menos no lo van a quitar. Y eso significa, básicamente, menores presiones inflacionarias, ...un consumo que va a tener un factor neutro, que no lo va a desacelerar, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces, ese va a ser un factor, en alguna medida, positivo para la economía local, ...desde el punto de vista de los vientos que corren en la economía internacional. ...desgraciadamente, cuando volvemos a ver a lo interno, es donde empiezan a surgir los problemas. Tal vez una notita de pie de página, don José Luis, y es que en el entorno internacional, ...con frecuencia pensamos en Unión Europea, Estados Unidos y Japón, y todos ellos, ...y sobre todo Japón, que es el que le cuesta más crecer. ...Japón es un país que está habitado por mucha gente de ojos rasgados, ...pero mucha gente de edad es como la mía. Claro, hay también jóvenes, pero... ...y uno de los problemas que tiene Japón es que la gente de mi edad ya todo lo que iba a comprar, lo compró. ...y no podemos comer mucho porque nos cae mal, entonces, pero el primer ministro probable ha estado haciendo esfuerzos, ...y ahí le van dando más o menos. Pero lo que quería destacar era que Nicaragua y República Dominicana, en el ámbito regional, ...que son dos países en los que no pensamos con tanta frecuencia, ...pero que son importantes compradores de bienes que Costa Rica exporta, ...están creciendo a tasas muy cerca, por lo menos una y media vez lo que está creciendo la economía de Costa Rica, ...que no crece mal. Exacto, efectivamente, incluso desde el punto de vista de nuestros socios comerciales centroamericanos, ...ahí vamos a tener una fuente de dinamismo interesante. ...factores externos positivos que nos benefician, los benefician a ellos también, ...y adicionalmente ellos internamente en alguna medida, ...creo que es un fenómeno no solo de Nicaragua, de Dominicana, sino también de Panamá, por ejemplo, ...Honduras antes de esta crisis política también estaba creciendo bien, ...habrá que ver qué va a suceder después de todo este tema que ha suscitado las elecciones del mes de noviembre del 2017, ...todos son economías que han estado creciendo bien y eso nos va a impulsar un tanto la demanda externa. Ese elemento es positivo. Pero a diferencia de lo que sucedía hace algunos años, digamos, hace unos 15, 20 años atrás, ...un buen sector externo como que jalaba la economía costarricense y hacía en general que los números macro cerraran bien, ...hay otros factores de naturaleza interna en donde desgraciadamente el problema ya secular, ...ya problema de largo plazo, que es las finanzas públicas, nos va a empezar a pasar la factura de una manera un tanto más intensa. Ya el año 2017 lo empezamos a sentir, empezamos a sentirlo con presión sobre los tipos de interés, ...en menores espacios de financiamiento del gobierno sin que se deterioren las condiciones crediticias del sector privado. Eso significa básicamente sin que el déficit fiscal implique para las familias o las empresas menor disponibilidad de crédito o aumentos en tasas de interés. Esos espacios se han ido cerrando y a pesar de que puede ser que durante los primeros meses del 2018 tengamos un cierto respiro, ...gracias a que el gobierno logró endeudarse externamente en una cantidad considerable en las últimas semanas del año 2017, ...a pesar de ese respiro, ese endeudamiento externo es en realidad un aliento, un respiro de muy corto plazo. Yo diría que es como tomarse la cetaminofén cuando uno tiene una enfermedad. Es un analgésico nada más, que no resuelve la enfermedad, pero que nos da un tiempo sin síntomas. Ese tiempo, al igual que en el caso de la cetaminofén o de las pastillas, son seis u ocho horas, en este caso son seis u ocho meses, ...y después de eso otra vez vamos a estar en un entorno, en una economía local que va a sentir los efectos de un déficit fiscal alto, muy alto, ...una deuda creciente y sobre todo una situación en donde hay pocos espacios políticos para resolver el tema fiscal. ...porque al final del día, vamos a ver, los tecnócratas en general, creo yo, difieren poco acerca de qué es lo que se tiene que hacer en materia fiscal. Creo que lo que quizás no nos hemos percatado con suficiente claridad es que el problema no es económico solamente, ...no es simplemente de recortar gastos o de subir impuestos, ¿verdad?, ...sino más bien es un problema de un sistema político que en realidad no responde, ni a ese tipo, ...no responde brindando soluciones a ese tipo de temas ni a muchos otros, ¿verdad?, ...y mientras ese sistema político esté entrabado, carezca de elementos de representatividad, ...implique, digamos, estancamiento y parálisis de la función pública, ...en general yo creo que el escenario no es muy positivo en los próximos meses ni años, ¿verdad?, ...y creo que como país estamos realmente empezando a jugar con juego, ¿verdad?, peligrosamente. Sí, y ahí hay una dificultad que es que buena parte del gasto excesivo ya se hizo, ...es decir, uno de los temas de los recortes de gasto es que de alguna manera debió recortarse en el pasado ...porque la situación sería diferente, pero al mismo tiempo hay un velo de ilusión ...porque hay una creencia de que siempre se puede patear el balón de la deuda para adelante, ...si me permiten, y voy a usar una imagen de cuando yo era yo niño, ...que había una imagen del polaco que era alguien que vendía a plazos visitando las casas, ...y entonces la idea es que el polaco llegaba, tocaba y desde adentro se contestaba, ...no hay nadie. Bueno, el no hay nadie era de alguna manera el no pagarle al polaco, ...pero el polaco estaba cobrando lo que ya se había consumido, ...no es que venía a vender nada nuevo, o si podía pues también lo vendía, ...pero ahí hay un tema y yo creo que don José Luis y yo y todos los otros colegas nuestros ...hemos hecho un flaco servicio al país explicando ese problema, ...porque seguramente lo explicamos en sánscrito o en húngaro, en mahiar, ...y nadie nos entiende. Yo creo que mucho tiene que ver con que no lo sienten, ...es una cuestión de sentirlo en la propia piel el problema fiscal, ...y cómo se siente en la propia piel el problema fiscal, ...bueno se siente básicamente cuando una familia o una empresa tiene deudas y las tasas empiezan a subir, ...se siente por ejemplo cuando una familia joven, por ejemplo, entre 25, 30 y 5 años, ...por ejemplo, trata de comprar una vivienda, ...que es una aspiración que muchos jóvenes tienen y se acercan al vendedor, ...emocionados por ver la vivienda y cuando van al banco resulta que el banco no les puede dar el crédito. ¿Por qué? Básicamente porque las condiciones crediticias se han endurecido de tal manera, ...debido a la absorción de recursos que implica el déficit fiscal, ...que impide que los hogares adquieran crédito en condiciones favorables. La ventaja que ha tenido el endeudamiento, ...la ventaja, entre comillas, ha sido justamente que no hemos sentido el problema. Lo sentimos durante seis meses en el año 2012 ...y conseguimos que el Congreso aprobara emisiones de bonos en mercados internacionales por 4 mil millones de dólares durante cuatro años. Eso fue una fuerte dosis de analgésico, ...de esas se también nos ven nuevamente. Y lo hemos hecho en los últimos, ...y en los últimos años lo que hemos hecho es tratar de patear la pelota hacia adelante, ...buscando espacios, resquicios, donde financiarse sin que tengan efectos en las tasas. Y en eso se ha sido exitoso, pero ese juego del gato y el ratón, ese juego buscar los espacios disponibles se ha ido agotando, ¿verdad? Y ahora aparentemente otra vez, mediante una fuerte suma de endeudamiento externo, entre comillas, ...porque son en realidad bonos internos que están siendo comprados por no residentes, ¿verdad? Y lo que estamos corriendo es que no es solo quizás de que no le creamos a los técnicos, ...que además es un problema de nuestras sociedades occidentales de los últimos cinco años, ...y mucho más dramáticamente percibido en los últimos dos o tres, ...sino que además creo que también tiene que ver con el hecho de que las personas no entienden, ...no sienten en carne propia aún cuál es el costo de esa, digamos, ausencia de responsabilidad en las finanzas públicas, ...y los riesgos que implica, ¿verdad?, hacia el futuro. Pues de eso y de otras cosas hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, y gracias por permanecer con Canal UCR. Don José Luis, ¿qué otros aspectos en los números del 2018, ...le gustaría destacar, más allá del ámbito fiscal, ...que yo hago a fiestas de este enero, ...lo puse muy enfrente? Me parece que hay temas irresueltos, tal vez de productividad, ...hay temas de capital humano, de armonía con la naturaleza, ...hay una serie de temas. Claro, el tema fiscal evidentemente no es el único, creo que hay otros grandes temas. ...yo diría que hay dos ramas que son importantes, ...o dos temas que me parece que son relevantes en el corto plazo. Uno es el tema de productividad y dinámica del mercado laboral. Después de la crisis del año 2008-2009, nos hemos acostumbrado a niveles de desempleo relativamente altos. Y es una situación que pareciera no resolverse, a pesar de que la economía ha recuperado el crecimiento. Quizás no el crecimiento que deseáramos, un crecimiento más rápido de la actividad económica, ...pero sí se ha recuperado después de la recesión del 2008-2009, ...y a pesar de eso los niveles de desempleo se mantienen altos. Cuando uno empieza a analizar los temas de desempleo, ...empieza a preocuparse porque lo que observa generalmente son tendencias ...que lo que implican es que no basta con que la actividad económica se recupere ...para poder reducir esos niveles de desempleo, ...sino que lo que tenemos es problemas muy específicos en el mercado laboral, ...en sectores jóvenes, en mujeres, ...que lo que requieren probablemente, o no probablemente, ...que lo que requieren sin duda son políticas públicas más agresivas en esos sectores, ...que tienen que ver, por ejemplo, con aspectos como equidad de género, ...que tienen que ver, por ejemplo, como acceso a las oportunidades de los jóvenes en los mercados laborales, ...en temas de formación también, es decir, cómo logramos hacer que grandes grupos de nuestra juventud, ...por ejemplo, puedan vincularse exitosamente a los sectores dinámicos de la economía, ...que requieren niveles de capital humano relativamente altos y quizás que no los estamos proveyendo a través de la educación secundaria o primaria provista por el Estado. ...son todos problemas graves, importantes, sobre todo porque no solo afectan, se reflejan en el mercado laboral hoy, ...sino que sobre todo afectan el éxito de nuestra estrategia de desarrollo en el mediano plazo, ...que es una cosa en la que generalmente no, no, me parece que no pensamos, ...no pensamos, no pensamos como país, porque al menos no lo percibe uno como que esté sobre la agenda de la opinión pública, ...ni siquiera en la agenda, digamos, de los partidos políticos o de otros sectores que podrían impulsar modificaciones en las políticas públicas. Y esos temas se van quedando ahí de lado. Como país a veces somos un poco, digamos, particulares, nos proponemos metas muy importantes, ...pero somos muy malos financiándolas y también somos muy malos evaluando si las estamos cumpliendo bien, ...si somos eficientes a la hora de cumplirlas. Los espacios para no hacer esas dos cosas, financiar correctamente y evaluar si efectivamente las políticas públicas que tenemos están funcionando, ...ya se han ido cerrando, ¿verdad? Y no podemos seguir, digamos, en alguna medida con ese tipo de actitud irresponsable, ...porque al final de cuentas nos va a costar, nos va a cobrar una factura en el futuro. Sí, hay, y hay un poco de caricatura en lo que voy a decir, pero hablar un poco de esta evaluación de lo que se hace. Hay una carretera importante en el norte del país que apenas se inauguró, se inundó. Bueno, el planeta está vivo y ocurren fenómenos, pero los ingenieros y los demás técnicos algo debían haber sabido ...y debía haber ido un llamar a cuentas. Parece que hay una carretera que no se termina y no se termina, ...y además parece que uno de los problemas es que llega a dos lugares distintos y esos dos lugares no están ... Es decir, ahí hay un pésimo diseño y, por cierto, no es que esté achacando a alguien en particular, ...si hay alguien en plural y en particular, pero lo que quiero decir es, ...no es una crítica imponiendo el dedo en alguien, sino en el país. ¿Por qué somos tan chambones? Es una buena pregunta y yo creo que es difícil responderla. Creo que más bien, más que un tema económico responde, creo yo, a una cierta actitud como sociedad. ...hablando desde lo personal, desde lo propio, yo siento que muchas veces en los últimos años, ...en nuestro principal problema es que en lugar de movernos, el construir algo positivo, ...es decir, una actitud proactiva, positiva, digamos, de construir algo, un proyecto común de sociedad o de país, ...lo que hemos estado es atrapados por el resentimiento, ¿verdad? El resentimiento de un grupo contra otro o de varios grupos contra otros grupos, ¿verdad? En donde los espacios de poder, ¿verdad? O los espacios en donde se pueden utilizar para diseñar políticas públicas ...o para diseñar, digamos, sueños colectivos positivos, al final los empleamos básicamente para desquitarnos lo que creemos que otros nos hicieron en el pasado. ...¿verdad? Y esto no lo digo solo desde el punto de vista de partidos políticos, lo digo desde el punto de vista de colectivos, de grupos, ¿verdad? Hay temas, por ejemplo, en donde en lugar de buscar los elementos que unen, que nos unen, más bien buscamos más espacios que nos desunen, ¿verdad? Y desgraciadamente creo que eso lo que marca es una sociedad en donde ciertos pactos, ciertos pactos sociales, constitutivos, ...que más o menos le daban cierta coherencia a las políticas y al accionar de ciertos grupos, ¿verdad? Y no estoy diciendo que fuera todo un Edén sin conflicto, ¿verdad? Siempre ha habido conflicto, pero ha habido, digamos, un cierto, un cierto, ¿cómo podríamos llamarlo? Un cierto norte que se perseguía de alguna manera, eso lo hemos ido perdiendo. Y si no retomamos esos elementos, que mucho pasan por oportunidades, por inclusión, yo creo que al final de cuentas nuestra historia no va a ser muy positiva en el futuro. Y desgraciadamente tenemos espejos en donde vernos, ¿verdad? Y uno de ellos es, por ejemplo, Venezuela y algunas otras sociedades latinoamericanas que han pasado procesos como estos, ¿verdad? En donde la presencia original, digamos, la estrategia hacia el largo plazo construida colectivamente a partir de los acuerdos no surgió y al final termina siendo mucho más grave el choque y además la parálisis, ¿verdad? Que quizás es un elemento que nos empieza a matar primero antes que el choque. Dos aspectos breves de notas relativamente positivas. Una me parece a mí que es la inflación. Aunque lamentablemente estamos llegando al piso de la meta, de todas maneras se ha mantenido baja y me parece que esa es una buena noticia, que es una noticia callada porque solo la inflación es noticia cuando es alta y cuando es baja no es tan buena. Y la otra es una medio buena noticia que es, a diferencia del déficit fiscal, el déficit de balanza de pagos, el país ha creado una estructura de atraer a través de inversión extranjera directa y otras cosas, una circunstancia en la que el déficit de balanza comercial es de alguna manera benigno porque el superávit de la cuenta de capital lo financia y lo financia de una manera que casi podría decirse es estable. No, efectivamente, me parece. En la parte de precios internos creo que ahí hay una nota positiva efectivamente. Yo creo que en los próximos 24 meses, 2018, 2019, yo creo que lo menos que nos preocuparemos, a menos que sucediese una cosa así inesperada, es de la inflación. Eso tiene que ver con entorno externo, pero también tiene que ver con el hecho de que el Banco Central, digamos, desde varios años atrás, ha estado sistemáticamente mejorando los instrumentos y la forma en cómo aplica la política monetaria. Yo creo que eso es un elemento positivo. También se refleja positivamente el desequilibrio externo. Un desequilibrio externo relativamente moderado nos vuelve menos vulnerables, pero ahí yo solo haría una pequeña nota, una pequeña acotación. Ciertamente, exportaciones de bienes y servicios han sido un elemento que ha mejorado el entorno externo, el balance externo, lo mismo que precios de materias primas relativamente estables. Pero hay también, digamos, una cierta mosca en la sopa, que es el hecho de que nuestro nivel de endeudamiento externo, y no hablo del público, sino hablo del total, que eso incluye bancos e incluye el sector privado, que también ha estado pidiendo recursos prestados afuera, han ido elevando los pagos que hacemos de intereses al resto del mundo, y eso en alguna medida empieza a ser una carga creciente, importante, que desajusta un poco ese balance externo. Que este tema del endeudamiento externo y el peso que tiene sobre las cuentas de la balanza de pagos es también un reflejo del problema que empezamos a hablar al inicio del programa, de nuevo, que es el tema fiscal, es un efecto secundario de eso. Pero esos dos elementos son favorables. Yo me atrevería a decir una cosa, digamos, estamos todavía en un estadio, en un momento de la situación económica, en donde a diferencia de lo que a veces tenemos en la mente, especialmente los que recordamos los años 80, que pensábamos alto desequilibrio fiscal, eso significa alta evaluación, alta inflación y un problema de balanza de pagos. Yo creo que no vamos a ver eso en el corto plazo. A mí me da la sensación que el principal problema que vamos a ver derivado de la situación fiscal compleja va a ser el lento crecimiento económico. Va a ser lento crecimiento económico ya sea porque las tasas de interés, por ejemplo, suban, o también un lento crecimiento económico en ciertos sectores, porque la forma en cómo pateamos la pelota hacia adelante, con el londamiento externo, por ejemplo, distorsiona precios importantes en la economía, aprecia la moneda, por ejemplo, afecta a sectores transables, exportadores, que al final pueden generar problemas desde el punto de vista de crecimiento en ciertas áreas dinámicas. Entonces creo que nos va a doler más en crecimiento que en estabilidad de precios, por lo menos en el corto plazo. Muchas gracias, don José Luis, y a las amigas y amigos les deseamos de nuevo lo mejor en 2018.